Hola, hola mi gente hermosa, espero que todas y todos se encuentren super bien, bienvenidos nuevamente al canal, en el videito del día de hoy voy a estar poniendo a prueba una mascarilla casera que tengo aquí en el canal, que es especialmente para reparar el cabello maltratado, quemado, poroso, especialmente así como lo tengo en este momento, así que bueno, se me ocurrió la idea chicas, que voy a estar poniendo a prueba mis tratamientos que ya tengo aquí en el canal, si acuerdan que muchos meses antes de cortarme el cabello les dejé que iba a crear una nueva sección aquí en el canal que se iba a llamar poniendo a prueba mis tratamientos, así que bueno, por todas esas cosas, esos planes que tenía chicas, fue que me motivé a hacerme este cambio de look tan extremo, a cortarme el cabello para dejarlo crecer otra vez y también hacerme este procedimiento químico de aclararlo y todo eso, porque yo sabía que se me iba a maltratar y pues de esta forma chicas, yo les puedo mostrar a ustedes que si se puede reparar un cabello super maltratado, literalmente muchachas, mi cabello me quedo super poroso, me quedo super chicloso, super quemado, o sea, todo lo que ustedes se puedan imaginar, ya tengo como un mes y algo, no, creo que ya voy como un mes y medio si no me equivoco y mi cabello mejorado un montón, llevo una rutina super estricta, una rutina así que la sigo al pie de la letra, también me estoy aplicando bastantes aceites y bastantes de mis tratamientos, así que bueno, espero que les guste esta nueva sección aquí en el canal y bueno chicas, esta mascarilla es super hidratante y super nutritiva para nuestro cabello, así que por eso la elegí y también porque tiene muchas vistas aquí en el canal y muchos comentarios positivos de la gente, así que bueno, lo vamos a poner a prueba en mi cabello, que ahora sí ya no me pueden decir no tenías el cabello maltratado, porque está sumamente maltratado, así que bueno mi gente, para preparar esta mascarilla para el cabello químicamente maltratado, un cabello reseco, frizado, poroso, se podría decir hasta chicloso, ya no está tan chicloso como antes porque me lo he cuidado bastante, pero sí sigue todavía maltratado, así que bueno mi gente, para preparar esta mascarilla, los ingredientes que vamos a necesitar es aguacate, el aguacate es el ingrediente principal o el ingrediente estrella de esta mascarilla, porque contiene muchas grasas y esas grasas son super buenas y saludables para nuestro cabello, los va a aportar nutrición, suavidad, brillo, hidratación y los va a fortalecer la hebra de nuestro cabello, así que bueno, si tienen aguacate en su casita, que están esperando para comenzar a preparar esta mascarilla, porque yo sé que les va a encantar, el ingrediente número 2 que vamos a necesitar es yogur griego, el yogur griego muchachas, es el yogur que no contiene azúcar, ni tampoco contiene fruta o puré de fruta, es ese yogur que no tiene sabor y que es un poquito ácido, ese yogur es super bueno para nuestro cabello, porque los va a aportar mucha hidratación y mucha suavidad, ya que contiene pues muchas grasas también, los va a aportar mucho brillo y mucha suavidad y el tercer ingrediente es aceite de coco o leche de coco, en esta ocasión yo no tengo chicas leche de coco, entonces voy a estar utilizando aceite de coco y el siguiente ingrediente que vamos a necesitar es aceite de oliva extra virgen, yo soy super fanática chicas de utilizar el aceite de oliva y el aceite de coco, porque son demasiado buenos para hidratar, para nutrir y para fortalecer nuestro cabello, y por último y este es un ingrediente extra que yo decidí agregarle a este tratamiento, no sé por qué no se lo agregué en el tratamiento anterior, pero lo agregué en este chicas, así que si no quieren agregarlo no pasa nada, pero yo decidí también agregarle miel, miel de abeja y porque la miel chicas aporta mucha hidratación y mucha suavidad a nuestro cabello también, también funciona como un acondicionador natural, así que bueno les va a dejar el cabello super sedoso, super manejable y bueno mi gente, como pueden ver todos los ingredientes que estoy agregando a esta mascarilla contienen grasas y son super nutritivos para nuestro cabello, porque cuando tenemos el cabello o cuando hemos salido de un tratamiento tan agresivo como el que acabo de pasar yo, mi cabello está extremadamente reseco, está poroso, está débil, entonces bueno lo que queremos es hidratarlo, nutrirlo y alimentarlo bastante para que se recupere pronto y vuelva pues a estar saludable y bonito ¿verdad? y bueno, ¿qué les parece si pasamos a preparar la mascarilla y aplicarla en nuestro cabello? y bueno mi gente hermosa, mediante voy preparando la mascarilla, les voy a ir hablando un poquito más sobre las propiedades y los beneficios que los va a aportar utilizar cada uno de estos ingredientes en nuestro cabello y bueno, el aguacate es rico en proteínas, vitaminas y minerales, también contribuye a nutrir la fibra capilar, fortaleciéndolo y evitando que se quiebre y que se caiga, también contribuye a engrosar el cabello, también como ya saben aporta pues mucho brillo, también tiene efecto antioxidante, promueve el crecimiento del cabello, ayuda a prevenir las canas, humecta el cuero cabelludo o el cabello reseco, bueno en fin chicas, el aguacate es buenísimo y si tienen su cabello extremadamente maltratado yo se lo recomiendo bastante, como ahorita yo tengo mi cabello cortito entonces solamente voy a utilizar la mitad, pero si pues ustedes tienen su cabello largo pues utilicen el aguacate entero, verdad? Vamos a triturar o a machacar el aguacate muy bien para que no los queden grumitos o trocitos y que los quede más en forma de puré y bueno el segundo ingrediente que voy a agregar es el aceite de oliva, yo le voy a estar agregando una cucharada grande, si ustedes tienen pues el cabello más largo o mucho más cabello pues le agregan más cantidad y el aceite de oliva por su alto poder nutritivo para el cabello permite aumentar el crecimiento, fortalecer los folículos pilosos, especialmente en aquellos casos en los que el pelo se presenta sin vida, dañado, poroso y maltratado así como lo tengo yo en este momento, también le voy a agregar una cucharada de aceite de coco ya que este tiene un efecto reparador y revitalizante que protege y nutre nuestro cabello a profundidad, el siguiente ingrediente chicas si no lo tienen no pasa nada es yogur griego natural, a mi si me encanta utilizarlo porque es buenísimo, buenísimo para nuestro cabello, así que chicas yo le voy a agregar dos cucharadas grandes y me gusta bastante porque el yogur ayuda especialmente a sellar las cutículas, hidrata y humecta la raíz del pelo ayudándole a desarrollarse mejor y pues le otorga como mucho más brillo, mucha más suavidad, ayuda a acelerar el crecimiento del cabello y por último yo le voy a agregar una cucharada grande de miel ya que la miel tiene propiedades humectantes e hidratantes, también contiene vitaminas y minerales que le permite darle mayor luminosidad, brillo y suavidad a nuestro cabello, también gracias a su contenido en antioxidantes y minerales estimula el crecimiento del cabello y hace pues que crezca y que nazca el cabello pues más sano y más fuerte, así que me gusta bastante chicas y va a ayudar también a combatir la caspa en caso de que tengan caspa o problemas en su cuero cabelludo. Vamos a mezclar muy bien la mascarilla para que los quede con una consistencia cremosita y bueno mi gente así se ve mi cabello en este momento sin plancha, sin secador, sin nada, ahorita lo traigo sucio porque he andado con trenzas toda la semana por eso es que se ven como cositas blancas y eso, pues miren la parte del frente que fue la que se me maltrató más, no se ve tan maltratada, o sea no tiene la textura áspera y fea que tenía antes, o sea la primera y la segunda semana, ahora ya se siente más dócil, más suave y ya el cabello como va cambiando y se va viendo más saludable, la parte de atrás sí está bonita, no se me maltrató tanto, también, vieran como me ha crecido. Así que bueno chicas, esta mascarilla yo me la voy a aplicar, me voy a dividir el cabello para asegurarme que quede súper empapadito y me lo voy a comenzar a aplicar desde la raíz hacia las puntas, que quede sumamente empapado. ¡Gracias! 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 Una vez tenemos nuestro cabello súper empapado con este tratamiento, bueno miren, ignoren que básicamente me veo como que me tomé una ducha en este tratamiento, pero hay que les puedo decir. Bueno, entonces ya cuando está mi cabello todo empapadito, me lo voy a cubrir con un gorrito, ya que este gorrito va a ayudar a que la calor se mantenga allí en el cabello y que el tratamiento pues funcione mejor. Así que yo lo voy a dejar unos 40 a 45 minutos y luego vamos a retirar este tratamiento con nuestro champú y acondicionador de siempre. Y bueno, mi gente hermosa, esta es como mi tercera, cuarta vez aplicándome esta mascarilla. Ahorita como que no me puedo aplicar tantas mascarillas porque me estoy lavando la el cabello una vez a la semana, máximo dos veces por semana, porque como está demasiado reseco, este pues no me lo puedo estar lavando tan seguido, ¿verdad? Miren, les quiero, voy a acercarme y voy a ver si les puedo mostrar mi cabello como está. Obviamente ya lo ando arreglado, me lo seque y medio me hice unas ondas ahí, pero chicas mi cabello ya se siente mucho, mucho mejor, especialmente esta parte. Siento que se siente súper suavecita, a pesar de que se mira así como quemada, se mira quemada todavía, no sé si pueden notar. O sea, siento que se ve quemada, pero no se siente, chicas, no se siente mi cabello súper áspero y súper duro, como se sentían las primeras semanas. Siento que hidratarlo bastante, pues ayuda un montón y juega un papel súper importante, ¿verdad? En el tiempo en que nos tardamos en reparar nuestro cabello. Obviamente, chicas, para reparar mi cabello no solamente estoy utilizando mascarillas ni tratamientos caseros, sino que también pues estoy utilizando tratamientos comerciales que están diseñados, pues para reparar un cabello tan maltratado como el que, como lo tenía, como lo tengo, ¿verdad? Entonces, bueno, mi gente, la verdad es que si me gustó esta mascarilla, háganla. Incluso si no tienen el cabello súper maltratado, les va a dejar su cabello muy hermoso. Es bueno siempre pues darle amor, nutrirlo y cuidarlo. No sé exactamente cuándo, pero les voy a subir un video, quizás en la próxima semana de mi rutina del cuidado del cabello, se los voy a mostrar, les voy a mostrar todo lo que hago antes de lavarme el cabello y después de lavarme el cabello. Así que, bueno, mi gente, no sé qué piensan ustedes. Déjenme y trataré incluso de acercarme un poquito más para que ustedes miren porque se acuerdan que la parte más problemática o la parte de mi cabello que quedó más maltratada fue esta del frente, ¿verdad? Entonces, se ve, chicas, sí se ve un poquito, o sea, no sé si pueden ver, sí se ve quemado. Ay, no sé si está enfocando la cámara, pero no se siente áspero, se siente súper suavecito, incluso sin pasarme la secadora. El cabello se siente súper, súper suavecito. Y bueno, mi gente, esto ha sido todo por el video y todo el día de hoy. Espero que les haya gustado. Si fue así, no olviden suscribirse al canal si todavía no lo han hecho, regalarme un dedito arriba y compartir este video con sus amigas. Así que los vemos en la próxima. Adiós, los quiero.